El trigo llegó a México con la conquista, fueron los españoles quienes lo trajeron desde el viejo continente y hoy, varios siglos después, los trigos mexicanos podrían alimentar al mundo. Los religiosos, afirma el director del Programa de Recursos Genéticos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Kevin Pixley, fueron los responsables de diseminarlo por el territorio nacional. El clima mexicano permitió el desarrollo de distintas variedades, las cuales han sido estudiadas por científicos durante los últimos cinco años. La investigación se trata de caracterizar y conocer cómo difieren estos diferentes trigos para poder darles usos en combatir el cambio climático, en combatir las necesidades de la humanidad para alimentarse con trigos. El aumento en la población mundial, con su consecuente aumento en la demanda de producción de alimentos, es un desafío al que se le suma el cambio climático. Con cada grado que aumente la temperatura global, afirma Pixley, el rendimiento de trigo bajará 6%, por lo que esta investigación cobra importancia al identificar las variedades de trigo y características como resistencia a altas temperaturas, sequías y enfermedades. El análisis ya se encuentra en la siguiente fase. Las mejores que se han identificado ya se están utilizando en lo que llamamos premejoramiento, o sea, cruzamientos con líneas de trigo ya que se están sembrando comercialmente, para desarrollar nuevos trigos que incorporen los genes útiles de calor, tolerancia a calor o sequía. Las variedades ya se están sembrando en México y países como India y Pakistán, de lo que también se han hallado variedades resistentes a enfermedades. Una enfermedad muy importante es la arroya amarilla en el trigo y dentro de estos materiales que hemos examinado encontramos resistencia a esta arroya, también al carbón parcial, que es otra enfermedad que afecta a algunos trigos en ciertas partes de México y del mundo. Es como tener una huella digital, señala el experto, variedad con la que podremos alimentarnos en el presente y sobre todo en el futuro. Con apoyo de instituciones como la zagarpa, el estudio lleva cinco años en los que se han caracterizado casi 9.000 variedades de trigos criollos, es decir, introducidos al país. En marzo pasado, la metodología del estudio fue publicada en la revista Nature, con lo que informa Kevin Pixley, otros investigadores podrán aplicarla a otros cultivos como maíz y frijol. El estudio es parte del componente más agro, impulsado por la zagarpa y el símil. El estudio es parte del componente más agro, impulsado por la zagarpa y el símil. El estudio es parte del componente más agro, impulsado por la zagarpa y el símil. El estudio es parte del componente más agro, impulsado por la zagarpa y el símil. El estudio es parte del componente más agro, impulsado por la zagarpa y el símil. ¡Gracias!